Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida Vamos a tocarse todos esos senos, que no tienen tiempo de que los pretextos Vamos a tocarse hasta el autoexamen, culto o secreción, tú debes detectarte Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida El ultrasonido debe ser completo, una vez al año juiciosa y a tiempo Que si tengo hambre, que si tengo sueño, que si quedas lejos de que los pretextos Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida Tú también amigo, hazte el autoexamen, con mucha conciencia te debes chequearse Son sus pectorales, son sus pectorales, son sus pectorales, parte importante También las axilas, usted debe examinarse Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida Tócate los senos, la salsina, recuerda que tocándote las mamas son tu vida 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 Las mamas son tu vida